¡Suscríbete al canal! Así que decidimos hacer un homenaje para todo el club cerro porteño y mostrarte las cuatro figuras que pasaron por sobre ruedas. Comenzamos este especial con Lucero, que estuvo a bordo de su Nissan 350Z. Ahora presentamos a mi querido bebé, este es mi hijo mimado. ¿Por qué elegiste el 350Z? La verdad es un auto que siempre me gustó. Siempre fue un tipo muy fierrero para los autos. La verdad me gusta mucho la velocidad. Y este es un auto que te entrega velocidad, te entrega un buen andar y te da la confianza de que si vos lo aceleraste va a responder. No solamente en ciudad, sino también en ruta. ¿Empezaste a jugar al fútbol de casualidad? O sea, tu deporte inicial fue otro, ¿no? Sí, así es. La verdad que de los seis años hasta los trece más o menos jugué rugby. Y la verdad viene toda de familia más que nada. Mi abuelo también jugó mucho. ¿Cuál fue el primer auto que tuviste como jugador profesional, o sea, que te lo hayas comprado de la plata del fútbol? Y el primer autito fue un Corsita. 1.6 Swin. Un swing. Ah, volaba, volaba. Un auto hermoso. Le puse llanta, le puse alerón. Lo tenía, pero un equipo de sonido. Y tenía 16 años cuando me lo compré. Ese fue mi primer auto. La verdad lo tenía. Lo usaba para correr picadas clandestinas también. Eso no se hace, chicos, eso no lo hagan. ¿Por qué crees que el jugador de fútbol, o sea, el deportista en sí, ¿no es cierto? Porque también pasa otro deporte, como puede ser el tenis y el básquet. ¿Por qué el futbolista quiere tener vehículos de alta gama? Yo creo que el jugador de fútbol por ahí, en ese sentido, es un poco inmaduro a veces. Maduro en el sentido de que quiere tener esas cositas de que tener su autito, su buen deportivo, no sé. Y a lo mejor todavía está alquilando el departamento. Sí, sí, suele pasar. Tenemos mucho más de este especial de Cerro Porteño. Ahora tenemos que ir a la prueba de manejo. Por primera vez, a Sobre Ruedas lleva una marca china denominación Fotón. La Tunland, que llegó a Paraguay de la mano de Sencar Sociedad Anónima. Salimos a probar esta camioneta 4x4. Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba de manejo. Hoy estaremos presentando en Sobre Ruedas una nueva marca china que llegó a Paraguay por octubre del año pasado de la mano de Sencar Sociedad Anónima, que acaba de inaugurar su showroom acá por República Argentina. Justamente estábamos hablando con el director de Sencar y nos dijo, muchachos, prueben esta camioneta. Me refiero a la Tunland. Realmente un vehículo que impacta cuando lo vemos inicialmente. Una versión 4x4, caja manual de 5 velocidades. El frente, como lo ven, realmente alto. Esto es importante porque le da mucha importancia al vehículo, le da mucho aporte al vehículo. Y la persona que decida comprar esta clase de vehículos de este segmento, realmente lo toma muy en cuenta. Normalmente estas camionetas van dirigidas a la gente de campo que necesita tener una buena distancia desde el piso. Comencemos hablando un poco del diseño de esta camioneta que vamos a estar probando en el día de hoy. Antena de equipo de sonido en el techo. Bajamos y tenemos un parabrisas de tamaño mediano. El capó ocupa una parte importante del frente con dos cortes aerodinámicos en B en el centro. Vamos hacia abajo, una pequeña toma falsa en plástico negro. En el centro, logo de fotón en cromado realmente grande con detalles nuevamente en cromado. Los faros grandes, arraigados, ocupan casi el 90% del frente en sí del vehículo. Y vamos hacia abajo y tenemos una toma nuevamente en plástico negro. Y a los costados tenemos dos faros adicionales o bucahuellas que tienen a la vez un marco en símil cromado. Siguiendo por el perfil, en cuanto a diseño lo primero que tenemos para destacar, cubiertas, llantas de 16 con el logo en el centro en cromado. Realmente la cubierta le da más robustez aún al vehículo. Por encima tenemos este protector, que normalmente siempre los fabricantes lo usan de otro color. En este caso es el mismo color de carrocería, me parece correcto. Un toma con detalles nuevamente en cromado. Esto es un detalle más de lujo en sí que aerodinámico del vehículo. Y acá comienza justamente una línea aerodinámica que se extiende hasta la cola en sí del vehículo. Espejo de color de carrocería gigante. El señalero incluido dentro del mismo espejo. Tenemos estribera para poder subirnos. Una camioneta alta. Es necesario esto para gente mayor o niños que quieran acceder al vehículo. Llegamos al final, a la cola de esta tumba, en donde encontramos una porción de la luz trasera incluida en el perfil. Cuando hablamos de la altura, fíjense como la camioneta del frente hacia atrás va tomando o va subiendo esta altura. Esto es importante remarcar para tener una muy buena comparación. Mide 1,96 m. Fíjense a dónde está el techo de mi cabeza. Llegamos a la parte trasera en cuanto a diseño. Y como les dije, el 50% de la luz trasera se va a ver en el perfil y el otro en la parte de atrás. Al ser muy alto, muy grande, nos van a ver de noche sin ningún problema en la parte trasera. Denominación, tonlan en cromado. Manija de apertura de la tapa trasera, también en cromado. Fotón, tenemos sobre el paragolpe trasero, que es alto como lo ven. Este protector en plástico negro para poder utilizar, subir y que no estemos raspando la carrocería. Aquí tenemos sensores de estacionamiento que son auditivos, ya como paquete de seguridad. Y estas dos luces adicionales, ojo de gato, a los costados para que nos vean justamente. Por encima, allá, tenemos la tercera luz de stop de un tamaño realmente grande. Y la luneta trasera, sin lugar a dudas que es pequeña, la mayoría de los vehículos de este segmento tienen una luneta trasera de un tamaño pequeño. Bueno, cuando abrimos la tapa, vemos que es de fácil apertura. Y ya de serie, o cuando te la entregas en car, te la entregas con este protector en la carrocería. Que es algo importante para destacar, porque esto tiene un costo adicional. Y realmente lo tenemos que hacer si no vamos a rayar normalmente la parte trasera. El volumen, 1.4 metros cúbicos. Realmente tenemos una buena capacidad de carga. Podemos cargar 1025 kilos máximo aquí atrás. Tenemos también, como ven, cuatro enganches para poder llevar con una red. Cerramos la tapa. Hablemos del propulsor que tenemos por debajo del capó de esta tumba. Acá tenemos que hacer un hincapié importante por el hecho de que la persona que adquiera este vehículo, aparte del gran porte, la robustez de la camioneta, apuesta mucho a tener un motor confiado. Foton ha confiado en motores Tuming, que son motores de procedencia americana. Cuando uno dice Tuming, ya está hablando de un motor confiable. Tenemos una potencia de 164 caballos. Una muy buena potencia aplicada al segmento y al vehículo que estamos hablando. Un consumo promedio de 8 litros cada 100. Como dijimos, diesel, la versión que estamos probando, 4x4 con una transmisión manual de 5 velocidades. Como verán, el motor ocupa una parte muy importante del frente. Por eso el tamaño del capó, hablábamos de eso. Por el hecho de que ocupa un volumen interesante en el frente de esta tumba. Tenemos mucho más de la prueba de manejo. Seguimos con el especial de Cerro Porteño y ahora llega goleador indiscutible, el Flaconani. Bueno, comenzamos la entrevista con el Flaco o el Pibe Azul. Primero explícame por qué el Pibe Azul. El Pibe de Azul. ¿Por qué? Porque nací en una ciudad que se llama Azul. Ya tendré que cambiar lo de Pibe. De Azul sigo siendo, ¿no? Empecé a jugar al fútbol muy chiquito. Muy chiquito. Primero en la plaza de estación con los amigos del barrio. Mi tío era el entrenador, así que jugaba así o así. Hasta que a los 16 me fui a jugar a Vélez. Y a los 21 al Dinamo de Chievo. Dinamo de Chievo, Almería. Almería, Siena. Tiena, Messina. Messina, Crotone de Italia también. Y después volví al Dinamo de Chievo. Terminé el contrato. Vélez y Cerro Porteño. Cuando te tocó el momento de decir, bueno, toca Europa. ¿Cómo es irte por primera vez hacia ese lugar, a un país un poco también desconocido? Sí, me costó mucho. Yo me quería ir. A lo mejor cuando imaginaba, imaginaba un país más simple, no directamente Rusia, Ucrania, en realidad Kiev. Y fue difícil. Fue difícil, principalmente el primer semestre. La gente muy fría, un idioma cirílico, o sea, totalmente diferente. No entendía, no sabía ni leer mi nombre. Me manejaba con un traductor que traducía en portugués. A la hora de entrenar, la verdad la pasé muy bien, aprendí un montón de cosas porque el ritmo futbolístico era muy bueno. Pero a la hora del día a día era ahí donde se complicaba un poquito, a las 4 de la tarde era de noche. Generalmente almorzaba ya casi de noche porque el entrenamiento por el frío era a las 11 y media, 12 del mediodía. Así que volvía y almorzaba de noche. Cuando hablás de frío, para que la gente entienda, ¿cuánto? El frío es en invierno, 25 bajo cero. ¿25? Sí. Contame un poco, contale a la gente de Sobrerueda que siempre fantasean con los pobres de fútbol y los autos, contame los vehículos que pudiste tener a lo largo de tu carrera. Mi primer auto fue un 306, un Peugeot 306, el que no tenía cola. Pase a un Alfa Romeo, a un Alfa 159 creo, muy lindo, asiento de cuero, ahí es el salto de calidad. Ahí es el salto de calidad. Sí, ahí es el salto de calidad. En España tuve mil autos, tuve desde un Nissan Micra hasta una camioneta gigante. Después volví a tener un BMW en Italia. En Argentina tuve Eco Sport, tuve 4K, tuve una PT que la traje para acá. ¿Y antes de este? Antes de este, un Mustang, un Ford Mustang acá, que le compré a Santiago Salcedo. Muy lindo, negro, la verdad me saqué un gusto. Es imposible tener en Argentina, así que... Es una de las cosas que le aventajamos a Argentina, creo yo, en el nivel de calidad de auto. Acá vienen amigos desde allá, se quedan sorprendidos de los vehículos a los cuales se puede acceder en forma bastante... Sí, más accesible, sí, allá es imposible, hablábamos antes de la nota, no es imposible tener un auto, o sea, no es que es imposible, pero sale muchísimo más caro que acá. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Si no hubiera sido futbolista, qué dura esa, ahí en un momento me gustaba el diseño de interiores. Mirá vos. Artístico. Sí. O sea, que si hoy recorre alguien tu casa, va a ser una casa ordenada. Sí, seguro. El orden, por encima de todo, soy enfermo del orden. Sí. O sea, no me gusta que esté nada tirado fuera del lugar, no en ese sentido, soy muy ordenado. Y bueno, sí me gusta mucho el diseño, me doy, soy imaginativo. ¿A qué hubiera sido? ¿A qué hubiera sido? ¿A qué hubiera sido? ¿A qué hubiera sido? ¿A qué hubiera sido decorador de interior? Tenemos que ir a una brevísima pausa, no te muevas, en el próximo bloque seguimos con el especial de Cerro Porteño y la prueba de manejo de la Tunland de Fotón.